Un modelo es horizontal, el otro modelo es vertical, no me voy a detener mucho en esto, más o menos ya lo hemos... Largo plazo, corto plazo, es una de las oposiciones clarísimas, esa desesperación para hacer cosas inmediatas, soluciones inmediatas que al final no funcionan. Yo me acuerdo mucho de la campaña de... Yo estaba trabajando en Nigeria con UNICEF el año 90, cuando se hizo la campaña mundial de inmunizaciones y se pretendía que el 80% de los niños del mundo estuvieran inmunizados en unos cuantos años. Y efectivamente el 90, todos los países dijeron que habían logrado que el 80% de los niños menores de dos años estaban inmunizados. Al año siguiente, cuando se hicieron las nuevas evaluaciones, otra vez bajó el porcentaje de inmunizaciones a 40, 30, 50%. ¿Por qué? Porque no había nada sostenible, se había hecho un gran esfuerzo para vacunar a los niños intensivamente durante un periodo, pero en condiciones en que no se dejaba nada atrás. Entonces los que nacían después ya no estaban vacunados. Todo lo que es el concepto de lo individual y lo colectivo es importante, es decir, el concepto de la comunidad que es más propio de los países en desarrollo que del individualismo al que nos han acostumbrado. El hecho de hacer las cosas para las comunidades y más bien hacerlas con las comunidades, desde las comunidades, desde las personas y no para ellas simplemente. Lo específico versus lo masivo, que ya lo hemos mencionado antes. Y esto es muy importante, las necesidades de la comunidad versus las prioridades de los donantes. Durante demasiados años son los donantes los que han fijado las prioridades. Yo he estado trabajando, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea, en estrategias de comunicación, y resulta que una de las prioridades era el VIH-Sida. Pero cuando uno analiza los estudios de salud, estadísticas de Papúa, Nueva Guinea, era la veintidósava causa de morbilidad y mortalidad. La primera era tuberculosis, la segunda era diarrea, la tercera era paludismo. Pero la prioridad global de los donantes en ese momento era VIH-Sida. Entonces, todos los países tenían que invertir en eso. Apropiación versus acceso, que es otra cosa importante. Muchas veces, sobre todo en lo que es medios, se confunde los medios participativos con los medios que permiten acceso. Una cosa es permitirle un micrófono, cinco minutos a alguien, eso es acceso. Y otra cosa es que esa persona o esa comunidad tenga el poder de tomar decisiones sobre los temas que le interesan. Ya hemos visto lo de concientización versus persuasión. Y entonces, para, digamos, fijar lo que serían los principios de la comunicación para el cambio social, están estos criterios. La sostenibilidad de los cambios sociales está determinada por la apropiación de los contenidos y de los procesos comunicacionales por los individuos y las comunidades afectadas. La comunicación para el cambio social es horizontal, participativa, aspía a desarrollar los vínculos comunitarios y amplificar las voces de los marginados, fortaleciendo las organizaciones de base. Las comunidades deben ser las que toman las decisiones. Hay un énfasis en la promoción del diálogo, el debate, la capacidad de negociación, en la construcción de alianzas. La comunicación para el cambio social va más allá de los comportamientos individuales, toma en cuenta las normas sociales, la cultura local, la tradición, las políticas y el contexto general del desarrollo. Hay un respeto por la identidad cultural y el diálogo horizontal, que son claves para el desarrollo de relaciones de confianza y que facilitan el proceso de apropiación. Y finalmente, la comunicación para el cambio social rechaza el modelo linear de transmisión de información desde un lugar central hacia individuos periféricos y promueve más bien procesos circulares y horizontales de interacciones donde el conocimiento colectivo se comparte y deriva en acciones colectivas. En el fondo estamos hablando, por una parte, de un tema de poder. Es decir, cuando hablamos de una comunicación participativa, estamos hablando de un asunto de poder. Porque la comunicación para el cambio social contribuye a colocar la toma de decisiones en el ámbito de la comunidad. Y eso es subversivo, para decirlo de alguna manera. Consolida la capacidad de las comunidades para confrontar sus propias ideas en el desarrollo con planificadores y agentes externos. Ahora sí se ven obligados a preguntar, a consultar. Dentro de la misma comunidad, fortalece la participación democrática. Pero también es un asunto de identidad. La comunicación para el cambio social favore la recuperación de autoestima y el orgullo por los rasgos culturales propios. Gracias. Refuerza el tejido social comunitario mediante el fortalecimiento de formas locales y endógenas de organización. Reafirma las tradiciones y renueva los valores culturales mediante la incorporación de nuevos elementos que son producto de la interacción. Hay un líder africano que tenía esta frase que me parece importante, que es a través de la evolución de nuestra cultura originaria que nuestra identidad puede ser plenamente descubierta. Y esto lo estamos viviendo mucho en América Latina con muchas distorsiones también en estos años. Bueno, sigamos porque estos ya más o menos son resúmenes de lo anterior. Hay un nuevo discurso del desarrollo, que eso es importante decirlo. Hay un reconocimiento de los fracasos de las últimas décadas, hay una revisión de los enfoques verticales, incluso recordemos que el presidente del Banco Mundial, el señor Wolfonson, hace algunos años decía, ya terminó la época en que los programas y proyectos se tienen que decidir en Washington, tenemos que hacerlos en los países, desde los países. Hay una, entonces, una promoción de modelos de planeación y evaluación más participativa. La participación comunitaria y los procesos de apropiación se reconocen como necesarios porque son la garantía de la sostenibilidad de los proyectos y de las inversiones. Se habla ahora más de desarrollo sostenible y del índice de desarrollo humano que del desarrollo puramente economicista. Y evidentemente todo el sistema de Naciones Unidas ahora cuando habla de desarrollo, habla de desarrollo desde un enfoque, desde una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido hay una valoración del aporte de la comunicación para el desarrollo del cambio social porque la comunicación pasa a ser un derecho humano, cosa que hace 30 años no se formulaba de esa manera. En este proceso ha ayudado mucho lo que han sido las mesas redondas de Naciones Unidas que se hacen cada dos o tres años desde 1986, donde la UNESCO, la FAO, UNICEF, etcétera, se reúnen, ahora se van a reunir en la India en noviembre, para discutir los conceptos de comunicación para el desarrollo y cómo la comunicación para el desarrollo debe estar integrada dentro del sistema de Naciones Unidas, de todos los programas, de todas las agencias. Y esto es un mandato incluso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Elementos nuevos también en estos últimos años, la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, cuya primera parte se hizo en Ginebra y la segunda en Túnez, que aportó, digamos, a la discusión tres elementos nuevos. Por un lado, todo lo que fue la discusión del derecho a la comunicación, no era una cuestión de tecnología solamente, sino de derecho a la comunicación y los límites que existen en cuanto al acceso. Y fue una constatación también de la emergencia de la sociedad civil y de que otra comunicación es posible, que venga desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, que es lo que se ha planteado también en el foro social tantas veces, cuando se dice otra comunicación para otro desarrollo. Y, obviamente, el tema que fue central en la Cumbre Mundial, que es el de las nuevas tecnologías, el incremento de las posibilidades de acceso, la facilidad de acceso, ¿qué tiene su lado de espejismo? Por esto que dice, justamente, Céss Hamelink, que es un investigador holandés, que dice, irónicamente, a medida que nuestra capacidad de procesar y distribuir información y conocimiento se extiende y mejora, nuestra capacidad de comunicar y dialogar disminuye. Un poco yo veo una reproducción de lo que sucedió en los años 70 con el difusionismo, cuando se decía, no, pues a través de los grandes medios, la televisión, la radio, vamos a dar información, dar conocimiento, y van a salir de la pobreza. Ahora hay el mismo espejismo con las TICs, ¿no? Todo es TICs, pero no se está analizando críticamente cuáles son los contenidos, quién toma las decisiones, para qué sirve realmente el uso de las TICs. Otro elemento importante fue el año 2006, en Roma, el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo, que fue convocado por la FAO, la Iniciativa de Comunicación, que ustedes saben, es la red más importante virtual de sobrecomunicación, si aquí hay gente de comunicación, al final les voy a dar la dirección para ingresar, porque es una fuente de información sobre comunicación muy importante. En el Congreso estuvimos más de mil participantes, hubo 13 ejes temáticos, Desarrollo Sostenible, que es en el que yo intervine, Gobernanza y Salud, fue realmente una reunión muy importante, no solamente participando, que no las incluyen, por ejemplo. Se dijo que las organizaciones abocadas al desarrollo deben incluir la comunicación para el desarrollo como un elemento central desde el inicio de sus programas, cosa que muy pocas veces sucede. ¿Por qué? Porque la concepción de la comunicación es más bien posicionamiento institucional, visibilidad institucional. Se dijo que era importante fortalecer la capacidad para la comunicación, para el desarrollo, dentro de los países y organizaciones a todos los niveles. Es decir, como una función de los organismos de cooperación, trabajar con las contrapartes nacionales para fortalecer la comunicación para el desarrollo. Se dijo que era necesario expandir el nivel de inversión financiera a fin de asegurar un financiamiento adecuado y coordinado de los elementos claves de la comunicación para el desarrollo. Se dijo que era importante la adopción e implementación de políticas y leyes que proporcionen un ambiente que permita la comunicación para el desarrollo incluyendo medios de comunicación libres y pluralistas, el derecho a la información y a la comunicación, que es algo que UNESCO está promoviendo mucho precisamente en estos años con los informes de país que se están haciendo como el que hemos hecho aquí en Ecuador. Se dijo que los programas de comunicación para el desarrollo deben identificar e incluir indicadores y metodologías apropiados de monitoreo y evaluación a lo largo de todo este proceso, que es una de las fallas que siempre ha habido en la comunicación. No hay suficientes evaluaciones. Y generalmente los donantes lo primero que preguntan es queremos ver evidencia. Entonces es un tema que se está trabajando mucho ahora. y se dijo que era importante fortalecer las asociaciones y redes de trabajo a nivel local, nacional e internacional, que es algo que, por ejemplo, Ciespal estuvo haciendo hace años y que en esta nueva etapa también piensa hacer. Todo esto para avanzar hacia un enfoque basado en los derechos de la comunicación para el desarrollo. Es decir, el derecho a la comunicación, digo, es el nuevo lenguaje, es lo central en este momento. Entonces, en este documento que se llama el Consenso de Roma, se adoptó una nueva definición de comunicación para el desarrollo que, si ustedes ven el lenguaje, está muy basado en lo que les mostré antes, que fue generado en el año 97 como comunicación para el cambio social. O sea, la nueva definición adoptada en Roma dice la comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo que utiliza una amplia gama de instrumentos y métodos. Tiene que ver con buscar un cambio a distintos niveles, lo que incluye escuchar, crear confianza, compartir conocimientos y habilidades, establecer políticas, que eso es muy importante, debatir y aprender a fin de lograr un cambio sostenido y significativo. Y termina con una cosa que es fundamental y dice no se trata de relaciones públicas o comunicación empresarial. Rara vez las definiciones se hacen con una frase en negativa, pero en este caso era muy importante porque hay mucha confusión en ese sentido. Gracias. Gracias.